Si, si, si sabes que fui tu amante Pero yo sé, es soberano con cariño Tranquilo vine a buscarte Para llevarte conmigo Tranquilo vine a buscarte Para llevarte conmigo No digas que me olvidaste Si, si sabes que fui tu amante No digas que me olvidaste Si, si sabes que fui tu amante Si, si sabes que fui tu amante Entonces por qué lo niegas Nunca podrás olvidar Nunca podrás olvidarme Mi recuerdo lo llevarás Nunca podrás olvidar Nunca podrás olvidar Mi recuerdo lo llevarás Si, si sabes que fui tu amante Si, si sabes que fui tu amante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No digas que me olvidaste, si sabes que fui tu amante, si sabes que fui tu amante, entonces ¿por qué lo liegas? Nunca podrás olvidar, nunca podrás olvidarme mi recuerdo lo llevarás. Nunca podrás olvidarme mi recuerdo lo llevarás. Si sabes que fui tu amante, entonces ¿por qué lo liegas? Nunca podrás olvidar, nunca podrás olvidarme mi recuerdo lo llevarás. Nunca podrás olvidarme mi recuerdo lo llevarás. Si sabes que fui tu amante, entonces ¿por qué lo liegas? Nunca podrás olvidar, nunca podrás olvidarme mi recuerdo lo llevarás. Nunca podrás olvidarme mi recuerdo lo llevarás. Nunca podrás olvidarme. Gracias.